Hola que tal amigos de youtube, espero que estén bien, pues en esta ocasión vamos a hacer la reacción del capítulo número 2 de Dororo Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, en esos días viajar significaba arriesgar tu vida Bueno, este personaje que nació sin un montón de partes de su cuerpo, de hecho me dijeron que eran como 48 partes La verdad no tengo idea, pero si que, o sea como es que le hace, también este señor, yo estoy seguro que él es como su maestro Porque bueno, lo vimos, que este cuate a pesar de estar ciego, o sea escucha, o sea creo que si escucha, pero no ve tampoco Estos cuates son como demonios o algo así me parece, no se que sean estos monstruos como tal Y bueno, vamos a ver que nos espera de esto, vamos a continuar viendo el capítulo La historia de Bandai, Nanco o algo así Bueno, al parecer Dororo se le pegó a este cuate que no me acuerdo su nombre, creo que no lo han dicho Es que le llamó la atención, obviamente si no oyen o mira, recuperó su piel, el hecho si recuperó su piel, toda la piel Obviamente solamente fue notorio en la cara, pero ahorita vamos a ver que en sus pies también Es que va a estar, va a prender el veje con, más bien Dororo se le va a pegar a él Pues no escucha, no oye Si Era falsa, es falsa claro, pero su piel es real Sus ojos aún no, amigos y esto va a estar increíble Como ves que este cuate va a ir recuperando cada parte de su cuerpo En verdad que va a estar genial O sea, y esto sucedió conforme va matando estos monstruos que podrían vaya a ser demonios Por cierto el opening también está muy bueno Pensó que lo iba a atacar o algo así Pero no, o sea Va a tomar agua o qué onda Uff, es que, y cómo es que En verdad que es increíble este cuate, no le conocemos su nombre Bárbaro Este cuate lo come crudo Y obviamente cuando lo cocine Dororo Vayan, te va a salir muy rico Pero quién lo entrenaría Yo estoy seguro que este viejito que no ve O quién sabe Este cuate debe haber desarrollado tus sentidos al máximo Es que imagínense Pero qué sentidos Un sexto sentido o algo así En verdad que este anime Está muy bueno, eh Ay, creo que también le faltan dedos O algo así ¿Será que sí tiene el sentido del gusto? Es que no sabemos Es que La verdad que Dororo se la va a rifar, eh Podría ser humillo Es que es muy inteligente este niño, eh Hiakimaru, no podía Ah, Hiakimaru Hiakimaru El fuego del alma se podría decir Como O ya Los miraba de otro color así como los ve el viejito Hiakimaru Ok También posee sentido y fuerza sobrehumano Hiakimaru Se va a olvidar Hiakimaru 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 Probablemente se me olvida Porque eso oscureció así de la nada Vamos a ver si se mira bien Oh Vaya, si se ve bien Esta alma no lo evitaba Se mantuvo cerca Ok Ah, ya La segunda entonces Para él era algo como es Era la segunda persona Con la que tenía contacto así Por decir así Con más tiempo Por más tiempo, vaya En verdad que Está bueno Hay varios animes En verdad amigos Pero Créanme que a mí me encantaría Hacer todos los que ustedes me dicen El tiempo es el problema Acabo de entrar a la escuela Hoy fue mi primer día de clases Y en verdad Sí va a estar pesadito, eh Así que No sé Probablemente todos los capítulos Los esté subiendo ya en la noche O en la madrugada Así que El que lo vea en la madrugada Mis respetos, eh No parece No es que le falte Un dedo de pies También Este Dororo Al menos sus pies Se le ven así medio raros Claro Pues no tiene voz Creo Dororo Dororo No puede Es que no puede Señor Si no Hiakimaru Hiakimaru Y al parecer Piensa quedarse con él, eh Es que Ah Ve Le ve una buena oportunidad Probablemente O no me digan que Este cuate mató al viejito Se supone que Ay no puede Ese viejito era cool Más bien huyó No sé Oh Hiakimaru Qué va Hiakimaru Lo siento si lo estoy repitiendo En verdad Qué dururú O sea Es bueno, eh Uh, ya lo vio Ya lo vio O ya lo sintió Una de dos Así Quizá no le crean Por el hecho Que no puedo oír O escuchar Pero es que Al que De presentarse Ok Muy buen Entonces Muy bien Iba a decir Pero Denkichi Bandai Oh Pero es la historia De Bandai Qué onda Muy bien Esto es como El paraíso Bueno Al menos Le están dando Asilo y todo Obviamente No sé si ese monstruo Vaya Pues a intervenir Ahorita No en esa noche Pero la historia De Bandai Así se llama el capítulo Y no hemos visto A su jefe como tal No sé quién será, eh Creo que eso Es una señal De que va a aparecer Y es que se acerca Una Oh, sí Es este cuate Está muy feo, eh ¿O él es el jefe? Digo Porque si no Lo hubiera matado El viejito, eh No creo que sea malo, eh No Este cuate No Si no Lo hubiera atacado Pero quién será Este cuate Su maestro No sé Es que si no También el viejito Lo hubiera matado Estoy seguro Creo que es el de Es que Bueno No sé por qué No le hizo nada, eh Ok Muy bien Vamos a conocer a Bandai Y vamos a ver la historia De Bandai Por eso El monstruo El monstruo está ahí O demonio Es que No sabemos De aquí Son demonios Me imagino que son demonios Pero por qué Todo Les queda Viendo Y todo Como es Es una casa Muy chida De ricos Y todo Para este En tiempo Quizá Oh Es ella Wow Bandai es una chica No es su mamá No para nada No Es su otra aldea Así Wow No será que Tiene algo que ver Con la pierna De Bandai Con el monstruo O Ella si es mala No No es humana No es humana Es que Él lo ve Él ve la maldad Por decir así Wow O sea que aquí La mala Es esta mujer Obvio ¿No? Y obviamente Ya Quimaron Es que sí Créanme Que se me va a olvidar Es que El problema Es que No puede Hablar Ahí está Wow También creo Que a él Lo atraparon Por intentar Matar A la mujer Estos dos Están igual Están ciegos Pero bueno Este que está Mucho peor Eso es cierto Creo que Ahí le va a poder Explicar Su alma Claro Aquí estos ven El alma Al menos Lo va a entender Dororo Tal vez Pero sí Eso es lógico Eso es real Creo que va a llegar La mujer Wow Esto es genial Al menos Este viejito Habla y escucha Eso es una Gran ventaja Ya se preparó Hiakimaru Wow Como si fuera Un portal O algo así Bueno O una entrada Algo Un túnel Wow Esto es un baño De sangre Esa cosa ¿A dónde Va ese lugar? Si es que Creo Creo que Ya se come A las personas Rojo El peor El peor El peor El peor El peor El peor color de todos O sea Hay como colores Morados Wow Y por qué No lo ven Que está toda Horrible Esta mujer Wow Si está Horrible Un demonio Ok Acabamos de comprobar Como sal O sea Si existen Monstruos como tal Pero estos Son demonios O no Todo lo ver Todos los monstruos Son demonios Pero no todos Los demonios Son monstruos Ah bueno No En verdad Yo me confundí Pero por qué Creo que ellos Se van a haber hecho Un pacto Algo así Si Si Esto No Entonces Wow Para qué Huyes Nada Pues si Su cuerpo Oh Este Este ¿Qué será? ¿Será que iba a recuperar Alguna otra parte De su cuerpo? No sé La voz Oh No Estaba poseendo Debe ser Porque eso Falló En tomarte Uy No Qué feo Voz La historia ¿Pero qué onda? ¿Por qué se llamó La historia de Bandai? Murió Pero bueno Pero este Esto Este Este Feo ¿Quién será? ¿Será de la buena suerte? ¿Un Buda O algo? Uhhh Uhhh Ah O sea que O sea que Lo escondieron Y todo Como un tesorito Sí Así es Un de lo peor Tengo que recurrir A Tengo que recurrir A este demonio Para Realmente Creo que el monstruo El verdadero monstruo Para ellos Es ese El sonido O sea Los atormenta Claro Qué mal Pero para ser Hakimaru No sé Si matando No sé Qué cantidad De demonios Es que empieza A recuperar Parte de su cuerpo O de específicamente O sea Uno específicamente Disculpe Eso llama la atención Y disculpe Si llevo mi teléfono Pero bueno Hace Alguna cosa En mi escuela O algo Ella se veía Como ella Como Ah En serio Por eso es que Igual se sorprendió Cuando la vio Es que toma No sé si toman Formas O sea Ya existentes Pero en verdad Que llama la atención ¿Cómo? Siente que está triste ¿Puedes escribir? ¿Cómo? ¿No lo entiende él? O Bueno Al menos ya No se nos va a quedar Más porque Dororor Ah Muy bien Oh Él sentía Wow Pero miraba Algo también De rojo Oh Ja 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 Si pensé Que lo había entrenado En verdad Me dio así Como que la idea Pero ¿Quién lo entrenaría Realmente? Oh El solito ¿Eh? No sé por qué Este cuate Daigo Se me acuerdo El nombre Daigo Tiene como que La voz de Madara Si se destruyó Una estatua Y eso Otra Otra Se acaba de romper Otra O eso fue Sus nervios Es que se vio así como amarillo Es probablemente que haya recuperado Recuperado sus nervios No sabemos realmente Vamos a No hay ningún adelanto Como tal Solamente Van Dice Bueno En verdad que es sorprendente Esto O sea No sé que va a recuperar Ahora Pero se destruyó Una de esas estatuas Que es como indicativo De que pues va a recuperar Alguna parte de su cuerpo Y va a traer así como una desgracia A ese pueblo De Daigo Daigo tiene la voz de Maducheja Que bueno El seiyu es Creo Lo veo muy similar Al de Ucheja Madara Pero bueno Esas solamente son mis Alucinaciones Pero sí En verdad que sí estoy Me quedo con la duda Que qué parte del cuerpo O qué parte va a recuperar Yo digo que Como que No sé Los sentidos Y todo eso Porque se le vio todo Como que amarillo O sea Prácticamente son los nervios Así que pues Vamos a ver Espero que sea eso O bueno Vamos a ver en el siguiente capítulo Que sea O si no pues Déjenme en los comentarios Ustedes que creen que recuperó Obviamente los que le dan la novela o el manga Pues sí lo van a saber Y me van a engañar Obviamente Pero no importa En verdad que Les agradezco muchísimo Porque casi O sea Prácticamente no hay spoilers Aquí en los comentarios Quizá porque los bloqueo No sé Pero tengan mucho cuidado Al escribir los comentarios Si es que quieren aparecer En los comentarios Porque hay palabras Que yo bloqueo Por ejemplo Las malas palabras Las groserías Y todo eso En verdad que sí Nunca las van a ver en el canal Ya saben que si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias. Gracias. Gracias.